¡Maradona! ¡Gol! ¡Gol Argentino! ¡Gol Argentino! Del segundo tiempo de esta manera, Hugo Maradona, un centímetro le dejaron, y el 3-2 para Argentina. ¡Pobre! Enviene directo el rebate para Maradona, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Argentino! ¡Hugo Hernán Maradona hacía gritarle a su público el empate de Argentina! ¡Gol! ¡Hugo Hernán Maradona! ¡Otro más en el camino! ¡Sigue Maradona! ¡Maradona! ¡Maradona! ¡Gol Argentino! ¡No va a vendirse! ¡Troma! ¡Maradona! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!